No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno Más Tu son mi boda fue, todo estaba listo con un clima precioso esa vez Y es tu voz misteriosa a vos Y cuéntra la historia, lo hago yo De pronto lloverá Y si no va Saca que loco me voy más A ver si sonrías Boda en un huracán No se habla de Bruno, no, 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 no No se habla de Bruno Hey, me voy a ver la bruma haciendo y trufa estando Siempre lo recuerdo como lo está follando Tu sonido es como la arena al resbalar Recuerde vivir visualizando Dejar la voz como la voz en el blanco Contra una profecía sin no interpretar ¿Quieres tú intentar? Error en su faz, ratas por detrás Gritan en el bra, siempre sal despertar No se habla de Bruno, no, 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 no No se habla de Bruno, no, no, no El disco cuando me hace moriría ¡Ven! 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 Y le he pactado a ti, en lazos con obra, casi no puedo oír, de ti y un sonido saldrá, yo no puedo oír. Y le he pactado a ti, en lazos con obra, casi no puedo oír, de ti y un sonido saldrá, yo no puedo oír, de ti y un sonido saldrá, yo no puedo oír, de ti y un sonido saldrá, yo no puedo oír. Y le he pactado a ti, en lazos con obra, casi no puedo oír, de ti y un sonido saldrá, yo no puedo oír, de ti y un sonido saldrá, yo no puedo oír, de ti y un sonido saldrá.